Una de las características, un distintivo en los casos que tienen que ver con la Fiscalía y con el Poder Judicial es la tardanza. Yo le tengo mucha confianza, lo repito, tanto al doctor Alejandro Gertz, que es el fiscal general, como al presidente de la Corte. Son gentes rectas, Arturo Saldívar es un hombre honesto, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero son estructuras, cuerpos de avance lento. Así como hablamos del elefante reumático y mañoso, que hay que empujar, así también como sucede todavía en el Ejecutivo, que debemos de estar empujando, creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo. Y entiendo que no es fácil. En el caso del Poder Judicial se introdujo una corriente muy conservadora y al mismo tiempo muy corrupta.